Pollo Galletas es un juego para dispositivos móviles que consiste en ayudar a Poyito y a Pollo con audífonos a rescatar a sus amigos prisioneros del malvado enemigo Pollo M. Descubre más de este emprendimiento en 120 segundos. Pollo Galletas fue desarrollado por Guillermo Valladares, Carlos Villagrán y Daniel Herrera, jóvenes emprendedores que se suman al sueño de todo desarrollador de posicionar su juego entre los favoritos de millones de personas para volver su emprendimiento rentable. El proyecto consiste en el desarrollo de un juego para móviles utilizando los personajes creados en el web cómic de Carlos Villagrán. En el juego, el usuario es Pollo con audífonos, quien guía a Poyito llamando su atención con una galleta para completar la misión. El objetivo es que no se coma la galleta y llegue hasta Pollo con audífonos. Pero, ¿cómo volver rentable este tipo de proyectos? La pauta de publicidad adaptada a los juegos, así como las tiendas y más opciones, son el modelo de negocio de estos proyectos. La publicidad del juego está adentro del juego. No es algo que aparezca y de repente tape toda la visión del jugador, sino que está entre la pantalla y no se vuelve a ver si. Esto quiere decir que está adaptándose al juego. La aplicación se encuentra únicamente disponible para el sistema operativo Android, pero el equipo busca extenderse a otras plataformas. Pollo Galletas está disponible para Android. Estamos trabajando para que esté listo en iOS, tal vez en uno o dos meses. Esto se desarrolló en la plataforma LiveGDX. Es una plataforma gratis que permite exportar para Desktop, Web, Android e iOS. Entonces, trabajando un poco en el lenguaje de programación que es Java, se pueden tener estas cuatro plataformas con el mismo código. Te invitamos a descargar el juego disponible de forma gratuita en Play Store. ¿Lograrás que Poito no se coma la galleta?